Si piensan que la tía abusiva se pasó de gandalla, déjenme les cuento que ahora nos salió un pariente peor. La historia es larga, así que traigan su cafecito, acomódense y paren oreja. Story time de cómo prácticamente nos estafaron, haciéndonos creer que la vida de una persona estaba en riesgo. Esta vez será con nombres reales y hasta foto les voy a poner al final, porque si ya nos jodieron a nosotros, por lo menos que sirva de experiencia para que otra gente que llegue a toparse con estos personajes, no caiga. Ay amigos, esta historia es propia, nos chamaquearon otra vez a Osmar y a mí, pero eso nos pasa por tenerle compasión a la gente. Todo comenzó hace ocho meses, era un lunes por la mañana, estábamos trabajando en el taller cuando en eso llega mi suegra y le dice a Osmar que lo están buscando. Y yo así de, ¿quién lo está buscando y pa' qué o qué? Fue y cuando regresó, me contó que era un ahijado de mi suegra, el cual había ido a visitarla, pero más con la intención de desahogarse, pues su mujer estaba muy enferma. Según sus palabras, la señora Rita, se llama, tenía cáncer de ovario y necesitaba una cirugía de inmediato. Le dijo a Osmar que la operación le salía en 40 mil pesos y que estaba juntando como podía, pero no tenía ni la mitad. Llevaba consigo unos papeles de un terreno suyo y había ido con mi suegra para ver si ella se lo podía comprar o prestarle una cantidad de dinero dejándole en garantía el título de propiedad. Mi suegra le dijo que pues lamentaba lo que estaba pasando, pero que ella no tenía dinero. Fue entonces cuando pensó en el Osmar y ya estando ahí le repitió lo mismo. Yo no lo vi, pero el Osmar dice que el señor Santos Martínez Hernández, así se llama, dice que mientras le contaba su triste historia, estaba al borde del llanto y pensó. Si fuera mi Mari quien estuviera en esa situación, yo también haría todo lo posible por conseguir el dinero para operarla y salvarla. Los que conocen a mi esposo saben que es un pan de Dios, es muy noble, muy empático. Y claro que al ver al señor Santos, que de santo no tiene nada, se compadeció de él y quiso ayudarlo. Pero como somos un equipo, regresó al taller y me puso al tanto de la situación para que entre los dos tomáramos una decisión. Platicamos ese día y la primera opción era prestarle la cantidad de 10 mil pesos quedándonos con el papel de terreno en garantía. Ese dinero Santos nos lo pagaría en tres meses, supuestamente. Claro que no le pensábamos cobrar intereses ni mucho menos, pero él dijo que si lo sacábamos de ese apuro, nos sabría agradecer. La otra opción y por la que más se inclinaba el señor era comprarle el terreno. Pedía la cantidad de 25 mil pesos por él. Al día siguiente llegó al taller para ver qué habíamos decidido y de una vez nos llevó a la ubicación para verlo. Dicho terreno estaba ubicado en un cerro, el más alto de por acá, súper refundido. Como se imaginarán, son contadas las viviendas que hay ahí. No hay servicio de agua ni luz. Quizás a futuro la expectativa suba, pero quizás sea un futuro muy, muy lejano. Es más, puede que ni el Osmar ni yo vivamos aún para verlo. Pero bueno, siendo sinceros, hemos tenido tantas experiencias con gente sin vergüenza que llegó un punto donde decidimos mejor ya no prestar dinero. El terreno, como les digo, no tiene mucho valor, pero viendo lo afligido que estaba Santos, decidimos adquirirlo. Así ya posteriormente él no tendría deuda con nosotros ni nosotros el pendiente de que nos debe. Ese señor se caracteriza por ser un comerciante, digamos, activo, que le busca la manera. Y bueno, cuando le dijimos que le íbamos a comprar el terreno, le cambió el semblante por completo. Si le soy sincera, se sintió bien darle un alivio. Acordamos que él se encargaría de limpiar el terreno porque estaba enmontado. Pero como el dinero le urgía mucho, ya que tenía que hacerle unos estudios a su esposa previos a la operación, nos pidió que le diéramos la mitad. Así que le dimos 13 mil pesos en ese momento. Grave error. El resto se lo daríamos ya que el terreno estuviera limpio. Santos se fue y al otro día llegó nuevamente. Se veía muy agradecido y hasta llevaba con él unas prendas. Y estando ahí me contó que estaba surtiéndole mercancía a una tienda reconocida de por acá. Me mostró un archivo con los pedidos que supuestamente él había entregado ahí y que todavía tenía una lista por entregar. Pero por lo de su esposa, se había quedado sin capital. Así que me propuso asociarnos. Yo pondría el dinero y él se encargaría de todos los movimientos. Como ya les mencionamos, aquí ninguna decisión se toma solo. Así que le platiqué a mi Mari sobre el negocio. Yo le dije que sonaba bien, pero que era mucho dinero. Que por qué no empezaban con menos, surtieran hasta donde alcanzara y ya con la ganancia que saliera, terminaran de surtir. También le dije que si él quería hacer ese negocito, lo apoyaba. Pero que tuviera cuidado, porque podrá ser muy su familiar, pero dinero es dinero y nadie nos lo regala. Que si se hacía fuera con papelito de por medio, firma y todo. Porque caras vemos, pero mañas no sabemos. Total que, platicando por un rato, decidimos entrarle al business. Anoten esto. Otro grave error. Días después, Santos llegó por el dinero y le entregamos 12 mil pesos. Para esto, ya estábamos a finales de octubre. Acordamos que cada mes, él nos entregaría 3 mil pesos, que eran la mitad de las ganancias de aquellas prendas, mientras el capital seguiría reinvirtiéndose. Pasaron los días. Santos viajó por la mercancía, pero aún no había limpiado el terreno. Primero porque estaban las lluvias. Cuando regresó, dijo que ya iba a limpiar el terreno porque su esposa se había puesto grave y tenían que operarla ya de emergencia. Por suerte para nosotros, o por desgracia para él, nuestra cuenta está a plazo fijo. Pero el día que podíamos retirar, todavía no llegaba. Faltaban como 10 o 12 días. Así que le dijimos que nos esperara para esa fecha. Santos, no muy queriendo, aceptó. Pasaron como tres días y Santos llegó a casa de mi suegra porque le vendió un edredón y se lo fue a entregar. Nos dimos cuenta que estaba ahí y justo era la fecha que tenía que entregarle los 3 mil pesos del negocio de las prendas al Osmar. Fui a verlo pensando que también estaba ahí para entregarme ese dinero. Pero, ¿qué creen? Me salió con que el dueño de la tienda no le había pagado todavía. Pero que no me preocupara que lo descontara de los 12 mil pesos que le debía del terreno. Porque recordemos que nos los vendió 25 mil y ya le habíamos dado 13 mil. Al ver su falta de seriedad, empecé a pensar mal. Algo anda mal. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero bueno, lo único que le dije fue ok. ¿Cuándo me entrega el terreno? Ya tengo el resto del dinero. Que ahora eran 9 mil pesos. Me dijo que el jueves 1 de diciembre ya me lo entregaba. Que ese día llevaría a la persona que mide y quien hace lo del papeleo para traspasarlo a mi nombre. Pero llegó el jueves y nada. No se apareció y nunca contestó las llamadas. El sábado de esa misma semana llegó a la casa la supuesta enferma. Con un recado de Santos el cual decía que por favor le mandáramos con su esposa 2 mil 500 pesos. Porque tenía que pagar las cuotas atrasadas del terreno y el papeleo. Y que el día siguiente o sea el domingo nos presentáramos temprano en el lugar. Para que midieran el terreno y posteriormente hacer la transacción. Que solo teníamos ese día para hacerlo. Porque según ellos las personas encargadas de hacer el papeleo se iban de vacaciones y regresaban hasta enero. Yo entonces le mandé a decir que no. Que el dinero lo llevaría personalmente. Pero que sería más tarde. Ya que yo en las mañanas voy a la iglesia. Y además habíamos quedado que el jueves y ni siquiera llamó para posponerlo. Rita entonces me dijo que sí. Que llegara el mediodía. Que allí estaría. Porque ya necesitaban el dinero. Y así quedamos. Al día siguiente saliendo de la iglesia. Me dirigí al lugar y allí estaba Santos. Pero solo. Le pregunté dónde estaban los demás. Y me salió con que se cansaron de esperarme y se fueron. Ahí me empecé a molestar más. Porque claramente quedé con Rita que llegaría a esa hora y estaba ahí puntual. No pues ya se fueron. Hoy era el último día que lo podíamos hacer. Y ahora tendrás que esperar hasta enero. Pero aquí está tu terreno. Ya está limpio. Nada más falta pagarle a mis sobrinos porque me ayudaron a limpiarlo. Como diciendo. Ya dame los 9 mil pesos que faltan. Le dije que con la pena. Pero si no había papel de por medio. No le podía entregar el resto del dinero. Que ese era el trato. Dando y dando pajarito volando. Claramente el semblante le cambió. Se le veía enojadísimo. Pero para ese punto el más enojado era yo. Y miren que casi no me enojo. Pero caí en cuenta de que nos estaba chamaqueando. No pienses que te voy a robar. El terreno aquí está. Ya es tuyo. Solo es cuestión de esperar para ponerlo a tu nombre. Ok. Pues esperaremos juntos. No. Pero es que tengo que pagarle a mis sobrinos. Tengo que reinvertir para surtir las tiendas. Y tengo que liquidar lo de la operación de Rita. Ah. Qué bueno que lo menciona. Respecto a las prendas. ¿Cómo vamos a quedar? Porque la verdad no veo seriedad con usted. Terminó mezclando ese negocio con lo del terreno. Y así no son las cosas. Me respondió que con los 9 mil pesos que le debía iba a reinvertir para surtir más y sacar la ganancia. Y entonces dije. Ah caray. Pues entonces ¿dónde están los 12 mil pesos que puse para estar reinvirtiendo? ¿Acaso se los gastó? ¿Cuánto va a invertir según si tiene que liquidar también el hospital y pagarle a sus sobrinos? Para ese momento ya me había dado cuenta que Santos me estaba jugando a chueco. Empezó a contradecirse y prácticamente aquellos 12 mil que le di para invertir en las prendas ya se los había gastado. ¿En qué? Ve tú a saber. Al ver que era muy incongruente con sus explicaciones opté mejor por decirle. ¿Sabe qué? De los 12 mil pesos que le di para invertir agárrelos para saldarlo del terreno. Ya no quiero saber nada de ese negocio porque no le veo futuro. Al escucharme parecía que se le iba la vida porque peló unos ojotes y ahora quiso aplicar la vieja confiable. Llorar. No Osmar, ¿cómo crees que te voy a robar? Yo conocí a tu papá, te vi desde chiquito, tú eres como mi hermanito, no pienses mal de mí. Le voy a dar un buen consejo como amigo. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Y lamentablemente ya confié de más en usted. Él quiso tratar de convencerme casi llorando, pero le dije. ¿Sabe qué? Nos vemos en enero para lo del papel. Me retiro porque tengo cosas que hacer. Cuando el Osmar llegó a la casa, venía bien enojado. Y miren que es raro que él se enoje, pero cuando lo está, se le nota hasta en la respiración. Me contó lo que pasó y obvio, también me dio coraje. ¿Pero qué podíamos hacer? Nada. Ya el error lo habíamos cometido. Por si todo esto fuera poco, una semana después llegó Santos a decirnos que había un problema con el terreno. Resulta que le había salido otro dueño. Carajo. Estábamos que nos llevaba la chica. Porque nos dijo que se habían metido a cuidar y quería que nosotros le pagáramos a unos policías para que los fueran a sacar. Por supuesto le dijimos que no. Que ese era problema suyo. Que cómo era posible que otra persona estuviera peleando el terreno. O que si acaso, en realidad, no era de él. Santos alegó que ese terreno sí era suyo. Pero que esa gente se lo quería adueñar y que no sé qué. Le dijimos que entonces arreglara ese asunto. O que nos devolviera nuestro dinero. Quedó entonces de buscar a no sé quién para arreglar ese malentendido. Y así pasaron otras tres semanas. Al final llegó a decirnos que no había podido localizar al comisariado. Pero que ese terreno era suyo. Que él tenía sus papeles. Que solo era cuestión de asustar a esas personas que se lo querían adueñar. Y ahí nosotros dijimos, no, no, a ver, a ver, a ver. Espérese. Nosotros no vamos a andar peleando con otra gente por un terreno que ya ni sabemos si en realidad es suyo. Así que mejor nos regresa el dinero que le dimos y ahí muere todo. Nos rogó que le diéramos una semana más para arreglar ese pleito con el otro dueño. Y ya si no, conseguiría el dinero para pagarnos. Una semana después, llegó a decirnos que no pudo solucionar nada. Que ahora nos regresaría el dinero, pero evidentemente no lo tenía en ese momento. Que le diéramos dos meses para conseguirlo. ¿Recuerdan que Rita, su mujer, tenía que operarse de emergencia? Bueno, pues hasta esa fecha no se había operado. Por milagro de Dios, parecía hasta con mejor salud que nosotros. Pero bueno. No nos quedaba de otra más que aceptar el plazo. Santos nos firmó un papel comprometiéndose a pagar y se fue. Dos días antes de cumplirse los dos meses, le marcamos por teléfono para recordarle que el día 21 lo esperábamos en casa temprano para lo del pago. Pero nos respondió que no, que llegaría en la tarde porque temprano vería a la persona que le prestaría el dinero. Dijimos, ok, pero ¿qué creen? Bien, el martes 21 a las 3.14 de la tarde, nos manda un mensaje de texto diciendo que prácticamente se peló. Adjunto evidencia. Sentíamos que la sangre se nos subía a la cabeza y en ese momento le marcamos. Contestó con su voz melancólica diciendo Hermanito, la desgracia me sigue. Me tuve que venir de urgencia a México porque un familiar está grave. Pero no te preocupes, en 15 días regresando te llevo tu dinero. Lo teníamos en altavoz, así que quien respondió fui yo. ¿Cómo? ¿Qué no se supone que hoy temprano le iban a prestar el dinero para pagarnos? ¿Y ahora resulta que está en México? Sí, así es señora, pero le estoy diciendo que me salió esta urgencia, entiéndanme. Ya me dieron el dinero, nada más espérame a que regrese y se los llevo. ¿Y quién nos entiende a nosotros? Qué raro que precisamente hoy que nos tenía que pagar, se tuvo que ir. Y más raro aún que teniendo a su esposa supuestamente a punto de fallecer, usted se largue a cuidar a otro familiar. Pero bueno, si ya tiene el dinero, deposítemelo. Le voy a mandar mi cuenta. No, no puedo porque estoy en el hospital cuidando a mi familiar. Yo regresando a Salinas se los llevo. No, yo necesito ese dinero hoy. No creo que no haya un Oxxo cerca donde está. Sí, pero no tengo el dinero aquí, señora. ¿Qué? ¿No ya le habían dado el dinero? ¿Ya ve cómo es de mentiroso? Mire señora, no me esté faltando el respeto porque yo no le estoy faltando el respeto a usted. Respéteme. ¿Cuál falta de respeto? Si se está ofendiendo es porque es verdad. Se contradice usted solo. Primero dice una cosa y luego otra. Necesito que me transfiera o deposite los 25 mil pesos hoy como habíamos quedado. Ya estábamos todos alterados, así que mejor diciendo eso, le colgamos. Esa fue la última vez que supimos de santos. Se preguntarán por qué después de todo lo que hemos experimentado con gente o jete, ¿cómo es que volvimos a caer? ¿Le digo nuestro secreto? Te voy a contar. Acércate. Somos muy, muy sonsos. Después de aquella última llamada, dejamos pasar los supuestos 15 días. Pero claro, santos nunca llegó a pagarnos. Sabíamos dónde vivían aquí en Salina Cruz y fuimos a buscarlos tres veces. Pero solo salían unos niños a decir que no estaba o que había salido temprano. En fin, la verdad es que ya nos resignamos a perder ese dinero. No tenemos tiempo para estarlos buscando. Mejor seguimos trabajando que es lo que sabemos hacer. Mientras santos y rita se esconden o siguen viéndole la cara a otras personas. Porque espérense, todavía falta la cereza del pastel. Recuerdan que todo inició porque la señora Rita Martínez Alba, según tenía cáncer y tenían que operarla para salvar su vida, pues resulta que todo era mentira. Fue mentira. Tu enfermedad fue una mentira. Y yo que te creía porque tú sabías fingir tu dolor. Me di cuenta, tú no estabas enferma. Llegaste con engaños a mi corazón. Ya mejor nos reímos. Pero la verdad es que la señora no tiene nada. Está más sana que nosotros. Caímos como verdadero sin ver. Y es que ya que sucedió todo, pues aquí mi suegra estaba enterada. Y se lo contó a una de mis cuñadas. A ella le dio mucho coraje. Así que empezó a tratar de contactarse con los parientes más cercanos de santos. Una prima suya le dijo no saber nada de él. Le escribió también a una de sus hijas. Y esta vio sus mensajes, pero la dejó en visto. Es obvio que saben lo que su padre hizo. Después, otro familiar le dijo a mi cuñada que, qué lamentable que hayamos creído en ellos. Porque no es la primera vez que santos y su mujer hacen eso. Engañar y causar lástima para prácticamente estafar a otros. Y cuando lo logran, se van. Y se esconden por un tiempo sin decirle ni a sus familiares dónde estarán. Qué poca que exista gente así. Con la salud no se juega. Y menos con un cáncer. Pero se sabe que al que obra mal, se le pudre el tamal. Y la vida les cobrará lo que han hecho. Por mientras que sigan con su actuación. Porque profesionales son. Ya que hasta lágrimas derramaban. Pero ni modo. Si ya caímos nosotros, ojalá no caiga nadie más. Sé que en parte tuvimos mucha culpa. Porque confiamos demasiado. Pero nos sirve de experiencia para ya no ser tan compasivos con la gente. A veces uno da la mano y le toman el pie. Por eso, recuerden. Por más triste que sea la historia. No suelten dinero. No caigan. Mejor que digan que somos malos. A que nos agarren de tontos.